Hablamos de Japón y ustedes recordarán que lamentablemente el primero de enero hubo un trágico terremoto que trajo muchas consecuencias. Bueno, entre ellos afectó una planta nuclear en Fukushima y esto trajo que se pierda agua radiactiva, lo que puede ser un nuevo desastre nuclear. Esto se está investigando estas pérdidas de agua radiactiva en un dispositivo que trata agua contaminada en la planta de energía nuclear Fukushima, que fue afectada por el tsunami. Esto lo dijo Tokyo Electric Power el miércoles y agregó que el medio ambiental fuera de la planta no se vio afectado. La empresa de servicios públicos estima que se filtraron hasta 5,5 toneladas métricas de agua radiactiva que contienen 22.000 millones de bequereles de sustancias radioactivas después de que las válvulas de los equipos de tratamiento de agua se dejaran abiertas durante los trabajos de mantenimiento. No se detectaron cambios significativos en los puestos de monitoreo alrededor de la planta o las lecturas de los monitores de agua en las canaletas. Esto también dijo la compañía trayendo cierta tranquilidad. El terremoto y el tsunami masivos del 2011 desencadenaron una fusión nuclear en Fukushima, que fue el peor desastre nuclear del mundo desde Chernobyl 25 años antes, en lo que entonces era la Ucrania soviética. Gracias.